No vamos en el programa en contexto, hablando aquí con Brittany Zabalsa, desmenuzando de alguna manera el plan o la propuesta del plan de cambio de impuestos o del código de impuestos del presidente Trump. Brittany, platícanos acerca de lo que se va o lo que se iría si este plan es aprobado y lo que se queda. ¿Cómo afecta en el income tax, digamos, en las declaraciones de impuestos? Pues una cosa que todos hemos conocido, hemos platicado aquí en el show, es el standard deduction y las exenciones. Ahorita la deducción standard para personas solteras para el año de 2017 es $6,350. Cada contribuyente recibe lo que se llama una exención personal o una exención para dependencia. La exención personal le da al contribuyente y su cónyuge $4,050, que es una deducción también que rebaja la cantidad de ingresos. Entonces, con las deducciones, uno se paga menos dinero, ¿verdad? O excuse me, se pagan impuestos basados en menos dinero, lo que se reduce a los ingresos. Pero lo que quiere decir es subir ese número hasta $12,000 para personas solteras y $24,000 para personas casadas. Tengo entendido que de esa cantidad para abajo, si no ganan más de eso, no van a pagar impuestos. No van a pagar el impuesto de ingresos federales. Van a todavía pagar el FICA Tax y algunos otros impuestos, que son el Social Security, el Medicare, esos son los FICA Taxes. ¿Eso siempre se paga? Eso siempre se paga. Lo que no siempre paga cuando se gana bajo ciertos límites son, cuando se baja de eso, es el impuesto de ingresos federales. Normalmente, si uno gana menos de la deducción estándar y la exención, no tiene que hacer sus impuestos. Y entonces, en este caso, $12,000 para individuos, ¿verdad? $12,000 para individuos. ¿Y para familias? $24,000 y eso es incluyendo básicamente la exención que tenía antes, porque ahora no va a haber exenciones personales. Ok, ok. ¿Qué más va a cambiar? ¿Las deducciones? Otra cosa que va a cambiar, como hemos platicado antes, es que una persona tiene la opción de tomar la deducción estándar o tomar las deducciones detalladas. Ok. Bajo de esta reforma, quieren eliminar la mayoría de las deducciones detalladas. Eso es decir, que los únicos que van a quedar van a ser la deducción para la hipoteca de casa, también la deducción para las contribuciones de caridades. Ok. Ok. Solamente esos dos. Los otros que son deducciones para casualidades y pérdidas, deducciones para el impuesto de Estado y locales, ciertos impuestos personales, esas deducciones ya no van a existir, ¿verdad? Entonces, quieren subir o aumentar la deducción estándar, a quitar la exención y también a quitar la mayoría de las deducciones detalladas. Ahorita, de verdad, no sabemos cómo eso va a afectar a gente, porque no tenemos lo suficiente de detalles. Una de las preguntas, y estaba en debate, porque obviamente, como dices tú, no se entiende bien todavía, porque no hay detalles, vaya, no es que no se entienda bien, sino que no hay detalles. Pero, ¿es verdad que se va a terminar? ¿No vamos a pagar al Estado los impuestos? ¿Eso o eso? No he escuchado nada de eso. Ok. Entonces, para ahorita quiero... Son de las fake news. Pero ahorita quiero creer que sí, vamos a seguir pagando el Estado. Claro. Porque el federal se funciona con los impuestos federales, pero el Estado, si no hay impuestos de Estado, aquí en el Estado de Indiana, no podemos funcionar. Claro, claro, por supuesto. Por eso suena ilógico eso, ¿no? Ah, es ilógico. Entonces, para que la gente que está viendo y que hace esas preguntas, hasta un cartel ahí en un gráfico en las redes sociales está apareciendo. Pero bueno, ok, tenemos un minuto. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, este plan, hay varias partes a ese plan que puede beneficiar a la gente, pero también a varias partes de que nadie está seguro. Ok. La mayoría nadie sabe. Todo escucha bien, pero no estamos seguros. Una cosa que sabemos es que ahorita como está el plan, que va a aumentar el déficit de este país por trillones de dólares. Ok. Ok. Eso es lo que sabemos. Para más información. O sea, vamos a estar más endeudados de lo que ya estamos. Sí, exactamente. Por trillones, porque las deducciones o las rebajas de impuestos que ha hecho son ahorita más que este trillón de dólares. Wow. Es como afectará a nosotros aquí en este país. Vamos a ver. Y ojalá que no afecte más, si es que se aprueba, a los que menos ganamos y beneficie más a los amigos de Donald Trump. Sí, y es importante que recuerdan que pueden conseguir la información en línea. Sí, claro que sí. Gracias, Brittany Zabalsa. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más en contexto. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!